¿Qué están diciendo? ¿De una invasión zombie? ¿Qué? ¡Eso es una locura! Los zombies no existen. Ya lo sé. Toma tu arma y bajemos. Bajemos a buscar a Yumi porque no la... ¡Ay! Por ningún lado. ¡Cuidado! ¡El zombie está aquí intentando... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Aquí está el zombie! ¡No! ¡No! ¡Corre Yumi! ¡Aquí está Yumi! Estoy tan aburrida y no se me ocurre algo que hacer y... ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Carola está con Yumi en su casa! Me parece una buena idea invitarlas a una pijamada a ver si quieren. Aquí tengo todas las cosas para poder hacer una pijamada juntas. Sí, tengo comida, tengo... Tengo nieve. Sí, tengo de todo. Voy a ir a su casa, a la casa de Carola, a invitarla. Y justo se está haciendo de noche. Miren que todo está muy oscuro. Eh... ¡Carola! Eh... ¡Carola! ¡Yumi! ¡Pásala! ¿Dónde están? Que nada más me va a Yumi sentada viendo... ¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Aquí estoy yo también! ¡Que estoy muy ciega! ¡Te hace falta de ojos! ¡Ay! Ya sé. Y eso que los tengo puestos. Pero no, no hagan que me entretengan mucho. ¿Qué les parece si hacemos una pijamada en mi casa? ¡Pijamada! ¡Claro que sí! Nosotras emocionadas, ¿verdad, Yumi? Claro, encantadas, encantadas. ¡Uy! ¡Qué genial! Pues vengan, síganme. Ok. Les voy a enseñar mi nueva casa. ¡Córrenle, córrenle! ¿Nueva casa? ¡Wow! ¡Claro! Mira, que es... esta... que está aquí. ¡Está muy genial! ¡Está magnífica! ¡Pásenle, pásenle! ¿Qué les gustaría hacer por de mientras? Es más, pónganse a ver la tele y yo les llevo pizza. Ok. A ver, ¿qué podemos ver? Espero que les guste la pizza, que... no hace mucho la compré. Bueno, no hace mucho, hace poquito. ¿Me están persiguiendo autos? Sí, fue hace mucho. ¡Qué raro! Pues, ¿no? Mira, dicen que hubo un incendio. ¡Qué raro! Se parece a mi casa, ¿eh? Sí, que causaron un incendio y... ¡Ah, mira, el 911! ¡Me están dando las noticias! Sí, mira, 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 mira. ¿Qué dicen? Vamos a escuchar. ¿Y están diciendo qué? ¿De una invasión zombie? ¿Qué es? ¡Es una locura! ¡Los zombies no existen! ¡Ya lo sé! Eh, yo creo que es una broma por el Día de los Inocentes. ¡Pero mira, mira! ¿Qué? 911. Están llevando a las personas fuera de la ciudad de Brookhaven porque está inundada de zombies. Pero, aquí no me aparece nada. Dice que no hay señal en el teléfono. Bueno, para marcar. ¿En la tablet? Sí, no hay señal para marcar. Sí, ¿y qué vamos a hacer entonces, Lau? No, es que mejor hay que apagar la televisión porque salen puras cosas bobas que no es cierto. Sí, creo que es una broma porque, mira, yo veo todo despejado, no veo incendios y aparte ya es muy noche. Creo que deberíamos de ir a dormir. Sí, sí, se ve todo normal. A ver, ¿dónde dormimos entonces? Bueno, vengan, síganme. Ah, ¿sabe qué? ¿Qué? Que aquí yo tengo una habitación secreta. ¿Dónde seguimos? ¿Secreta? Sí, miren, síganme, que aquí está. Aunque parece que es para niños, pero nosotros podemos dormir aquí. ¡Wow! ¡Está cool! Me encanta. Yo duermo aquí arriba porque si en verdad hay zombies, no quiero ser la primera en morir. Sí, entonces, ¿yo dónde voy a dormir? No sé, tú en la puerta para que seas la primera. Bueno, yo voy a dormir aquí en la alfombra, tranquilas, ¿de acuerdo? Que no creo que vaya a pasar algo malo. Yo creo que es una broma por el día de los inocentes. Tú nos vas a cuidar, Lau, tú nos vas a cuidar. Si llega un zombie, tú nos avisas. Exacto, yo las cuido porque aquí hasta la luz voy a apagar. Buenas noches y que descanse. Buenas noches. Buenas noches. ¡Tarola, mira! Todo era real. ¡No! Tengo mucho miedo. ¿Y Yumi? ¡Ey! Yumi se quedó abajo y los zombies están por ahí. ¿Cómo puede ser que existan los zombies en Brookhaven? Yo creí que era broma, pero ¿no puedo mover en la espada? Toma tu arma y bajemos. Bajemos a buscar a Yumi porque no la miro. ¡Ay, por ningún lado! ¡Cuidado! ¡El zombie está aquí intentando comer! ¡Me caí, me caí! ¡No! 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 ¡Aquí está el zombie! ¡No, no! ¡Corre, Yumi! ¡Corre! ¡Dispárale, dispárale! ¡Me he matado a uno! ¡Oh! ¡Los maté! ¡Los maté, pero quedan un montón de zombies! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Chicas, ayuda! ¿Dónde estás, Yumi? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Carola, te quitaron vida! ¡Ay, no! ¡Aquita vida te quitaron! ¡Y yo no sé utilizar las armas! ¿Estoy disparando? Sí, no, no sé, no me aparece. Mira, todo está enfestado de zombies. ¿Dónde estaba el cuchillo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es lo que ha disparado? No, creo que es Yumi. Mira, está disparando. No, no malgasten, no malgasten sus armas. Podemos golpearlos con esto, mira. A ver, son personas convertidas en zombie porque, mira, tienen, tienen, ¡ay, no! La ropa de nuestro vecino. ¡Sí, es cierto! No los puedo atacar con este arma, mira. ¡Ah! ¡Casi me matan! ¡Me mordieron! ¡Me estoy perdiendo! ¡Fídame! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡No dejes que te toquen, Lau! ¡Tenemos que salir y refugiarnos en otro lugar! Sí, creo que las armas estas que estábamos utilizando al inicio no sirven. Tenemos que usar las pistolas. ¡Ah! ¡Me pasó uno! ¡Suban aquí! ¡Suban acá! ¡Suban acá! ¡Dispara, Yumi! ¡Dispara, Carola! ¡Tú también! ¡Yo disparo! ¡Yo disparo! ¡Ah, ya enfrente hay unos coches! ¡Intentaré ir a ver si puedo subirme en la luna! ¡No! ¡Una! ¡Yumi! ¡Hemos perdido a Yumi! ¡Yumi! ¡Corre! ¡Les estoy disparando! ¡Aquí, ya ven! ¡Ya ven! ¡Besé! ¡Ya ven! ¡Besé! ¡No! ¡No podemos utilizar los coches! ¡Ah, sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Dónde están? ¡No! ¡No puedo conducir la calle del coche amarillo! ¡Venga! ¡Está muy pesado, ¿verdad? ¡Viene un zombie! ¡Ah! ¡No podemos utilizar bien los coches! ¡Están muy raros! ¡Mira! ¡Todo Blue Kevin está destruido! ¡Ay! ¡Aquí está el miedo! ¡Aquí está el miedo de Yumi! ¡No! ¡Yo le disparo! ¡Yo le disparo! ¡Carola! ¡Que vieron más zombies! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Carola! ¡Corre! ¡No! ¡Hay un montón de zombies! ¡Mira! ¡La ciudad está completamente destruida! ¡En el motel! ¡No! ¡En el motel hay zombies! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡El creador de Blue Kevin está muerto! ¡Ah! ¡Me mataron los zombies! ¡La agua! ¡El creador de Blue Kevin está enfrente del hotel muerto! ¡Chica! ¡Me han matado! ¡A mí también me han matado los zombies! ¡Está muy complicado! ¡A mí hasta ahorita no me han matado ninguno! ¡Ah! ¡Y reaparecen de la nada! ¡Lo acabo de ver! ¡Acabo de notar el... 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 ¿Cómo se llama? ¡Estoy muy nerviosa! ¡El helicóptero! ¡En el motel arriba! ¡Mira! ¡He muerto! ¿Has muerto? Sí ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Hay un zombie con hacha! ¡Que aquí está un helicóptero! ¡Ay! ¡Quién me persiguió un zombie! ¡Corre! ¡Suspera! ¡Corre, Yumi! ¡Corre! ¡En tu... ¡Oh! ¿Qué? ¡Hay zombies gigantes! ¡Mira! ¡En frente del motel! ¡En la oeste! ¡El creador de Blue Kevin muerto! ¡Pero que me da miedo bajar! ¡Hay un montón de zombies aquí! ¡Voy a bajar a verlo! Sí, sí, baja, 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 baja ¡Qué es cierto! ¡Ah! ¡Me está mordiendo todo! ¡Se ocupa ayuda! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yo voy, voy! ¡No sé dónde estás! ¡Estoy buscando! ¡Mira! ¡Me sigue, me sigue! ¡Lo mato! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¿Qué vamos a hacer? ¡Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti! ¡Dispara, dispara! ¡El zombie con hachas! ¡Carola, Carola! ¡Pero es súper gigante! ¡No! ¡Esa arma no la es usada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Intentaré irme por el aeropuerto! ¡Auxilio! ¡Auxilio, no tengo! ¡No tengo munición! ¡Aquí está el lugar donde dieron las noticias y está muy extraño todo, Lau! ¡Chica, me ha matado otra vez! ¡No me matan! ¡Ay, necesito ayuda con estos zombies! Pues yo también. ¡Ay, el del hacha! Espero que todo esto sea solamente un sueño. Por favor, que sea un sueño y ya. Yo también espero que nada más sea un sueño. Ya todo lo veo muy oscuro. ¡Chicas, chicas, los zombies! ¡Corran, despierten! ¡Tenemos que irnos! ¡Corran! ¿Cuál, cuál? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero cuáles zombies, Lau? ¡Los zombies, los zombies! ¿No se dieron cuenta? ¡Tú estabas gritando, Carola y Yu! ¡Mira, perseguían los zombies! ¡Pero que no hay ningún zombie! ¿De qué estás hablando, Lau? ¿Qué zombies? ¿Qué sí? Había muchos zombies por todos lados. Y el creador de Brooklyn estaba muerto. ¡No, eso es imposible! El creador de Brooklyn no está muerto. Si no, no, es que ya está hoy. Que te lo juro que estaba tirado mordiéndolo a los zombies. ¡Ay, yo tengo sueño, Lau! No empieces con tus cosas. ¡Venga! ¡Te has salido una pesadilla, Lau! ¡No, no creo, no creo! Tenemos que salir a... ¿Los zombies? ¿Cuáles zombies? ¡Que de Brooklyn está normal! ¡Ahí está mi casa enfrente, todo normal, Lau! Sí, estoy viendo que está todo normal. Eh, te hace falta dormir. Es lo que te falta a ti. Pero les juro que esos zombies parecían tan reales y estaban persiguiendo a Jumi por todos lados. ¡Imposible! Nosotros estamos dormidas, Lau. Nos has despertado, Lau. Tenemos mucho sueño todavía. Sí, apenas son las 8 de la mañana, Lau. Bueno, pues vayan a seguir durmiendo. Yo voy a ir a tomarme una ducha. Creo que sí, tienen razón. Ha sido solamente una pesadilla. Sí, salió un sueño. Yo vine a dormir. Buenas noches otra vez. Que descansen. Igual tú, Lau. Que... Yo juro que... Les juro que yo... No creo que solamente haya sido un sueño. 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 No creo que solamente haya sido un sueño.